Dile a tu nuevo querer Que no hay nada que temer Pues hace ya mucho tiempo Yo te borré de mi mente Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención La tengo puesta en alguien Que lo merece en verdad Pues me sabe mi mal Tal como lo soñé Me cuida, me cuido Me pesa, me beso Compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante Disponible para ocuparme De quien no respeto nunca mi amor Y perdí tu tiempo pensando Gritiendo las falsas promesas Que hacías Ojalá puedas hacerme muy feliz Que así no tenga que sufrir la decepción Que yo sufrí Ay, pero dime a tu nuevo querer Que no hay nada que temer Pues hace ya mucho tiempo Yo te borré de mi mente Y no me acuerdo de ti Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención La tengo puesta en alguien Que lo merece en verdad Pues me sabe mi mal Tal como lo soñé Ahí me cuida, me cuido Me pesa, me beso Compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante Disponible para ocuparme De quien no respeto nunca mi amor He perdido el tiempo pensando Gritiendo las falsas promesas Que hacías Ojalá puedas hacerme muy feliz Que así no tenga que sufrir La decepción que yo sufrí No, no temas No, no temas Cuida mía, dile que por mí no temas No, no temas Ay, no, no, no temas No, no temas Ojalá vida mía, dile que por mí no temas Me cuida, me cuido Besa y beso Compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante Disponible para ocuparme De quien no respeto nunca mi amor He perdido el tiempo pensando Gritiendo las falsas promesas Que hacías Ojalá puedas hacerme muy feliz Que así no tenga que sufrir La decepción que yo sufrí Música